¿Primimos el pedal del freno, por favor? ¡Uh, listo! ¡Hola, hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, hoy es un día súper importante. Estoy súper, súper contento porque miren dónde estamos. Justo aquí en este concesionario de la Renault, donde el día de hoy nos vamos a llevar un carro que de verdad es el carro de mis sueños. Y estoy súper contento porque de verdad hoy es un día muy especial. Pero aparte de eso también quiero decirles como que para que tengan una noción de qué es lo que se necesita aquí en Colombia para comprar un carro. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el proceso? Todas las cosas como que para tener un poco más de claridad en este tema. Y nada, de verdad que creo que va a ser un video bastante, bastante interesante. Y además que vamos a aprender full por el tema de lo que son los carros aquí en Colombia. Precios, condiciones, nuevo, usado, todo eso y mucho más en este video. Y aquí viene el enviado, señores. Este es el hombre. Esta es la persona que nos va a estar ayudando el día de hoy. Este es un, bueno, un avión. Un avión en el tema de lo que son las ventas. Estamos aquí en este concesionario que es de, pues, de la Renault. Pero también, como se pueden dar cuenta, hay otras marcas. Allí está, bueno, este es lo que es un Kia. Tenemos por aquí también lo que es Chevrolet. Está, obviamente, un carro de la Renault. Y vamos a estar viendo todo lo que es el tema de precios. Todo, todo, todo aquí. Bueno, gente. Aquí me encuentro con Camilo. Como les dije, es el asesor que tenemos aquí designado. Y él nos va a estar respondiendo algunas preguntas que yo creo que son importantes saber. Bueno, Camilo, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Y qué es el tema del proceso? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en este momento ya don Juan Carlos, al haber separado su vehículo y habernos dejado su vehículo usado en parte de pago del vehículo nuevo que va a llevar, todo tiene un proceso. En este momento lo que está haciendo don Juan Carlos en seguros es precisamente adquiriendole una póliza de segura a su vehículo nuevo. Un seguro todo riesgo que cubre 100% el valor del vehículo, hasta 4 mil millones a terceros. Eso es lo que él está haciendo en este momento. Nosotros aquí también financiamos las pólizas a 4 meses o hasta 10 cuotas, 10 meses. Eso es lo que está haciendo don Juan Carlos en este momento. ¿Y qué vale la póliza esa? Bueno, para el vehículo que adquirió don Juan Carlos, la póliza es de más de 6 millones de pesos porque él adquirió un vehículo de alta gama de más de 100 millones de pesos. Ok, perfecto. Y bueno, gente, ahí lo tienen. Todavía no les he mostrado el carro que escogimos porque estuve también en el proceso al momento de escogerla como que era la que estaba allí y tal, pero ya vieron. Pista es un carro de alta gama y bueno, ahí está el precio de lo que es el seguro. Algo bueno que al momento de venderlo, también ese seguro, por lo que le escuché allí a la chica que le estaba haciendo el proceso, todavía queda vigente pues al momento del traspaso. Es decir, que no se pierde dinero en ningún, pues de ninguna forma. Uno lo puede pagar pues ya todo completo y queda ya el vehículo 100% asegurado contra todo riesgo. 6 millones de pesos por un vehículo de alta gama es el precio en promedio. Obviamente hay otras pólizas por las que escuché, hay otras que son de 8 millones, hay otras que son de 14 millones, pero el paquete que escogieron fue el de 6 millones. Vean también los carros que hay aquí, otro justo de colección. ¡Qué nivel de carros! Y está todo pues limpiecito, todo intacto. Vean esto por dentro. Yo creo que debe estar cerrado. No creo que esté... ¡Uh! Está abierto. Vean este mené. ¡Wow! ¡Qué nivel esto! En serio, ¡Qué clásico! Vean esto tiene por aquí para agarrarse. Está súper chévere esto. Ah, bueno, de los asientos que se bajan así en la parte de atrás. Y vean un poquito aquí de contexto. Viaje dentro de la historia de la Renault. Comenzó en 1898. Miren cómo han evolucionado los carros. ¡Wow! Hasta por acá el 2015, que tenemos por aquí. Obviamente ya esto está descontinuado, hay más. Esta es 2022, por ejemplo, como ya pueden ver. Y este que nunca pasa de morro. Ah, bueno, y este que Paola se enamoró. Se enamoró de este carro por ahí. Ahí está. Paola contenta con su carro. También lo va a comprar en algún punto de colección. Bueno, gente, y en este momento vamos a buscar a la otra parte de la familia. De momento, pues les digo que si están viendo el video hasta este punto, les pido por favor que le den like y si aún no se han suscrito, vayan a suscribirse para que, bueno, así se enteren mucho más de las cosas de las que voy a estar subiendo por aquí. Los pongo en contexto o, bueno, mejor dicho, les dejo por aquí estos videos para que se pongan en contexto y estén enterados del porqué aquí en Bogotá, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer, todas las cosas, quién soy yo, si no me conocía, pues bueno, todo está allí en estos videos. Exactamente la semana pasada nosotros estuvimos viniendo pues para este concesionario y el amigo mío, pues Wancho, que ahorita se los voy a mostrar por allí que ya está haciendo el proceso de firmas, todo ese proceso de lo que es el tema de los papeleos, pues vinimos y justo aquí en este lugar estaba el carro que nosotros dijimos este es el que es definitivamente. no sé, pues obviamente aquí el tema de que cómo será la distribución para el orden de los vehículos, todos los carros que llegan, todo eso, el tema de precios, ahorita como les dije la persona que nos está ayudando con el tema de la venta nos va a asesorar y lo que les dije, hay full marcas, miren, está por acá lo que, por ejemplo, miren, estamos en un concesionario de Renault, obviamente, y está aquí, por ejemplo, un carro Ford, que este es un carro súper, súper bonito, el tema de yo no soy tan experto en los carros, pero sí se ve que es un carro de alta gama, un Mazda, tenemos por aquí obviamente uno de la Renault, Jeep, Renault, 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 hay bastante variedad aquí, otro Chevrolet, aquí están pues otros modelos de la Renault, la Step Away, aquí hay más vehículos, esto sí es exclusivamente Renault, pues todo esto por acá, esta es la 2022, me parece, la Renault 2022, la Duster, uh, qué amplio, veo aquí por lo menos algunos precios, Renault, Duster, Auto, está en 82 millones, básicamente, y esto, bueno, los planes de financiamiento, miren por aquí, por lo menos acá, está la Alaskan, que es esta que está aquí, y queda en cuotas de 2 millones 714 mil pesos, veanla por dentro, qué belleza, vean ese tablero, vean cómo está todo por aquí, uy, una de las cosas que me gustan full aquí es que uno puede abrir los carros, probarlo, prenderlo, sentarse, o sea, literal es sentirse en confianza con lo que uno va a comprar, no, obviamente, que te tienen que dejar, pues, a ver, prenderlo, montarse uno, y esta está bastante amplia, bastante, bastante amplia, estas son, pues, camionetas ya más como tipo para el campo, digo yo, ¿no? Pues, las personas que tengan este tipo de camionetas que obviamente busquen estos compartimientos como para meter mercancía, para subir a la finca, todo eso, y uy, qué bonita sensación esto por aquí, bien, bien chévere, de verdad que sí. de 40 millones en adelante, que es un Sandero modelo 2017 con 58 mil kilómetros, placa terminada en uno, color negro. Ese es el más barato. Ese es el más barato, el más costoso hoy, es una Captur Bossé modelo 2021, placa 5, color blanca, 20 mil kilómetros en 85 millones. Ok. Hoy, hoy, ese es el rango de precios que tenemos. Y te pregunto algo, por ejemplo, nosotros, yo soy venezolano, ¿cómo pueden hacer los venezolanos para comprar un carro que necesitan? Un venezolano, lo único que necesita es su cédula de extranjería, si ya la tiene aquí, o su pasaporte. Ok. Crédito actualmente, no les están otorgando, porque deben de haber cumplido un determinado tiempo aquí en el país. Ese tiempo es más de dos o tres años. Ok, 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 perfecto. Wow, vean esta tecnología, este, bueno, es el Ford Limit. vean cómo se ven allí para abrir la puerta y se le encienden las luces, todo, apenas uno le toca la, como para abrirlo, pero está cerrado. Ok, ahí están todas las llaves, vean. Aquí te dejan las llaves para que uno se monte. Este es otro carro que me gusta full, este es un Mazda 3 y la verdad que son bien, bien elegantes, bien cómodos, se siente. Wow, tiene por aquí su compartimiento, tiene cositas por acá. Este, a mi opinión, la verdad es uno de los carros más comunes, pues, de los que yo veo por aquí en Colombia, pues, la marca Mazda. Vean cómo se ve esto, ¿eh? Queda uno súper cómodo aquí. De verdad que sí, su pantalla, este creo que no se guarda. Bonito, bonito. Ok, gente, y ahora sí, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cuál fue el carro que escogimos, que les adelanto que no es un carro, sino que es una camioneta el día de hoy y bueno, que es de mi marca preferida, la verdad, de todos los que veo, es como que, wow, siempre me ha llamado la atención, como ya les dije inicialmente y quiero que me dejen en la parte de los comentarios su opinión en cuanto a este hermoso vehículo. vean este nivel, se las voy a presentar un poquito mejor para que vean todos los detalles del carro y ahorita pues nos van a dar la explicación de cómo es todo el proceso por dentro del tablero, todas las cosas que incluye. Listo. Tengo los dedos niños, entonces este parasol, listo. Aquí que tenemos, acá viene entonces acomodado el gato y acá está para aflojar los pernos y la manivela del gato. Kit de carretera. Minternita, hola. No te la... No, joven. El extintor va hasta marzo del 2023, jefe. Sí. Ahí va algo de herramienta y un botiquín. Llanta de repuesto. Ahí está. Y eso te introduce la patica aquí y jala. Listo. Que eso es el protector de las tuercas. Debajo de ese protector está el perno de seguridad de la caminera. Hay que llevar una neverita. Acá la tiene. Acá tiene otra utilidad para guardar cosas. No hay mucho espacio, pero pues ahí puede esconder cositas. Estos ganchos son para colgar ropa o para colocar mallas de esas de protección de la carga. Voy a aflojar este segurito que hay acá y así ya puede retirar toda la lona completa. Mira, ¿sí ve? Audi Mercedes-Benz BMW. Si se da cuenta está sin usar. Mira. Los famosos triángulos. O sea, esto. Aquí está la de levantar la tapa del motor. Listo. Refrigerante. Está completo en el nivel. Aceite. Tiene aceite para 10.000 kilómetros. El filtro del aire del motor. El capuchón de la batería. Ando. Primimos el pedal del freno, por favor. Listo. La llave roja funciona. Le entrego la llave roja. Llave negra. Igual. Uy, ahí sí tiene tanque tres cuartos de gasolina don Juan. Mire. Sí, ya la vi. Sí le echaron gasolina. Qué chévere jefe. Lo tiene muy consentido y por qué será. Bueno, espejito, espejito. Luces de techo totalmente prendidas con puertas abiertas. Y la... Correcto. Orden de a bordo. Programar la eficacia del carro. Ahí están los puertas abiertas. La música. Contestó el teléfono. Estacionarias. Las luces estacionarias. Las luces del carro están al lado de allá. Ok. Si quiere, vamos girando la perillita para el lado derecho. Automático. Otro poquito. Luces bajas. Otro poquito. Luces medias. Bien. Ok. La sacamos. Ahí tiene exploradoras y sacamos otro poquito. Faros antiniebla se llama eso. Ah, los de abajo. Esos son los de atrás en la parte de abajo. Ok. Cuando llueve mucho o cuando hay nieve o hay mal clima se emplean esas luces rojas. Ok. En Bogotá todo el tiempo. Tenemos control de volumen en el timón. Listo. Radio. AM. Aquí volvemos al FM. Bueno gente, ahí está y ya tienen todos los detalles con respecto al tema de la camioneta. Ah, por cierto, la camioneta costó 105 millones de pesos y bueno, como somos bastantes entonces nos vamos a otra parte por aquí. Les quería mostrar pues todo esto. Espero que este video les haya gustado bastante de verdad. Creo que se hizo un contenido bastante chévere, interesante y bastante informativo. Les voy a estar dejando por aquí estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal y como siempre, siempre, aquí son las hoy. Como siempre, siempre les digo gente coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.